Hola amigos, en este vídeo te mostraré cómo revivir o reparar cualquier tarjeta de memoria USB si los archivos que contiene están dañados, son ilegibles, no se puede acceder a ellos y si tu tarjeta de memoria está protegida contra escritura. Todas las acciones del ejemplo se realizarán en una tarjeta microSD con una capacidad de memoria de 8 GB, pero exactamente las mismas acciones te ayudarán a activar cualquier unidad flash USB. Mi tarjeta no funciona, ahora la conectaré a la computadora portátil, veamos cuál es el problema y lo solucionaremos. Para conectar la tarjeta microSD a la computadora portátil, voy a utilizar un adaptador especial para la tarjeta microSD. Inserto la tarjeta microSD en este adaptador y la conecto a la computadora portátil. Si está utilizando una computadora de escritorio, puede usar un lector de tarjetas USB para conectar una tarjeta microSD. Mi computadora determina inmediatamente que la tarjeta está defectuosa y ofrece formatearla, acepto. Presiono Iniciar. Aceptar. Y vemos inmediatamente un mensaje que dice que el sistema no podrá formatear. Bien, veamos cómo se ve mi microSD en esta PC. Windows no puede reconocer esta unidad, no puede abrirla, no puede formatearla y lo único que Windows puede hacer es asignarle la letra EA a mi microSD. Cierro esta ventana y ahora solucionemos este problema juntos. Es muy fácil de hacer, solo use una utilidad gratuita para formateo de bajo nivel y aquí está el nombre de esta utilidad. Puede encontrarlo en Internet usted mismo o abrir la descripción de mi vídeo. Y hacer clic en el enlace a la página de descarga de la utilidad. Se ha abierto el sitio web oficial del desarrollador de este programa. Baje un poco más y haga clic en este enlace para descargar. Después de eso, el archivo de inicio de la utilidad se descarga casi de inmediato en la computadora. Cierre la ventana del navegador. Vaya a la carpeta de descarga. Y ejecute el archivo de la utilidad. Acepte los términos de uso. Y seleccione la versión gratuita. Después de lo cual aparece la ventana principal de esta utilidad frente a nosotros. En esta ventana del programa, selecciono mi tarjeta microSD conectada, que está fuera de servicio. En mi caso, se trata de un dispositivo con la letra E y una capacidad de memoria de hasta 8 GB. Debes saber de antemano que, como resultado del proceso, todos los datos de la unidad formateada se destruirán por completo. Ten cuidado y no te equivoques al elegir tu dispositivo, para no borrar accidentalmente datos de otros discos. Entonces, seleccioné mi dispositivo con la letra E, luego hice clic en el botón Continuar. En esta ventana, hago clic en Formato de bajo nivel. Y un poco más abajo hago clic, Formatear este dispositivo. Hago clic, Sí, y después de eso, comienza el formateo de bajo nivel de mi tarjeta microSD. La utilidad ha completado su trabajo. Una vez finalizado el proceso, la escala verde ya se ha vuelto amarilla y el formateo se ha completado con éxito. Cierro este programa. Amplío el explorador e intento abrir la tarjeta microSD. En el primer intento, apareció una ventana con información. Para usar el disco con la letra E, primero formateelo. Hago clic, aquí, Formatear disco. Hago clic en Iniciar. Aceptar. El formateo se ha completado correctamente. Aceptar. Después de lo cual mi tarjeta microSD se abre sin problemas. Como podemos ver, la unidad ahora se abre sin problemas y se puede trabajar con ella sin ningún problema. El mal funcionamiento se ha solucionado gracias al formateo de bajo nivel. Si este vídeo te ha resultado útil y te ha gustado, por favor, apóyalo con un me gusta y una suscripción al canal. Y no olvides hacer clic en la campana. Muchas gracias por prestar atención a mi vídeo. Adiós a todos. Adiós.